Un día como hoy 18 de junio pero de 1833 Manuel M. González, presidente de la República de 1880 a 1884 bajo cuyo gobierno se hizo obligatoria la educación primaria en algunos estados de la República y se adoptó el sistema métrico decimal Nace en Matamoros, Tamaulipas Las primeras escuelas implementadas fueron rudimentarias en tanto que ofrecían los conocimientos básicos y algunos oficios para que la población pudiera integrarse a la vida productiva del país La finalidad era la enseñanza para hablar, leer y escribir castellano y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética Las principales problemáticas a las que enfrentó este tipo de educación fueron la heterogeneidad étnica lingüística de la población los bajos recursos financieros y la deficiencia técnica del programa Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazón Corazón ¡Gracias!